¿Cómo está? Ven nieve, diciembre, navidad Momento de películas, momento de mi pobre angelito Pobre angelito es la película que yo siempre quise hacer cuando llegué a Nueva York Pero no había nieve hasta el día de hoy Así que el día de hoy vamos a visitar todas las locaciones O casi todas de la película Mi Pobre Angelito 2 en Nueva York Así que chicos, acompáñenme hasta el final que tengo Es muy lindo, es muy lindo Miren, les voy a mostrar un avance para que se queden hasta el final Porque normalmente ustedes se van Miren, tengo las fotos Tengo las fotos ¿Ahora se van a quedar o no? No se queden, pues No Uy, nievecita A ver, para los que conocen la película Pues no voy a hacer las locaciones, ubicaciones de la película En orden de aparición en la película Sino que en orden de ubicación en el mapa de Manhattan Porque sea más fácil para mí Así que estamos ahorita en Battery Park Y se van a acordar de esta escena porque es súper famosa Todo lleno de nieve, miren, eh A ver, él viene aquí a la hora que llega a Nueva York Y ve a esa señorita del fondo Que es la Estatua de Libertad Lo ve con unos binoculares Estaban, pues aquí había binoculares para ver eso O lo pusieron para la película No lo sé porque recién me mudaba a la ciudad, ustedes saben Pero no está, no está Lo he buscado por todos lados, pero no está Pero miren, 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 miren la comparación Aquí lo ven Ven cómo se para y mira hacia allá Estamos casi en el ángulo Pero no están en las mantillitas esas Parece que la pusieron Eh, no sé si en algún momento hubo esto Quizás hubo antes y lo sacaron Pero no hay en estos momentos Así que, pues ustedes saben que muchas cosas las hacen en estudios Y no todo se puede encontrar en la ciudad Y no se preocupen que todas las ubicaciones las voy a dejar en un mapa Que va a estar en la descripción para que ustedes hagan sus tourcitos O si no, pues me pueden avisar a mí Que los puedo traer No sé si me pueden ir a decir eso Pero bueno, sí Miren, tí Miren, tí Miren, tí Miren, tí a ver hay lugares como el de atrás el que están viendo en estos momentos que lamentablemente ya no existen pues les hablo de esa imagen de hoy está corriendo aire les hablo de esa imagen de kevin cuando estaba pues esa escena que está subiendo las escaleras hacia las torres gemelas pues que todos sabemos qué pasó en el 2001 pero ahora está esto bueno donde ven estas dos piscinas actualmente pues en estas dos piscinas que están viendo en este lugar en el memorial del 911 está eran las torres gemelas donde kevin puede ser una escena de que está subiendo la escalera salen estas dos torres gigantes y luego hay una foto que es esta está de aquí pues donde kevin aparece arriba de una de las torres que es poco probable que un niño a ese edad pues haya podido subir a una de las torres solo no sé cómo ahora sirve ese tiempo pero yo creo que es algo un dato bastante impreciso la verdad lamentablemente ya no están las torres así que sigamos a ver recuerdan esa escena cuando kevin comienza la película y kevin está corriendo y un camión casi lo atropella en esta especie de mercado de todo están corriendo gritando pues el niño ten cuidado pues está atrás mío y ya no existe se llama el fulton fish market el terminal pesquero de fulton es esta de no se la muestra mejor pero pero miren ya no existe estamos exactamente en el pier 17 exactamente no sé que están construyendo nadie sabe la verdad parece que va a ser un centro comercial frente al agua y una vista bonita de brooklyn pero ya no existe hay un lugares que ya pues lamentablemente pasaron pasaron a la historia y quedaron como pues recuerdos en fotográficas como este de acá como se van a dar cuenta en el mapa que les compartí porque están viendo la pantalla y lo que hizo kevin poco probable porque porque al principio corrió ni siquiera tomó el metro que a pesar de que el metro acá puede tener demoras puede ser sucio puede ser peligroso a veces todo lo que quieran ustedes pero es uno de los mejores del mundo pongámoslo así en sistema porque el sistema te lleva a todos lados kevin no lo usó nunca porque a todos los lugares que vamos a ver llegó corriendo así que hay muchas imprecisiones pero me gusta saber que ni siquiera yo lo puedo hacer en un día todo lo que hizo kevin ese día corriendo en la también en el mapa este es descansado es poco probar ah ah ok estamos en el barrio chino y esta es una de las locaciones pues si ustedes ven cuando kevin sale de una tienda que en el barrio chino está cerrada como lo pueden ver está en la calle 32 mod quieren visitarla voy a dejar igual todos los de todas las ubicaciones como siempre un mapa en la descripción pero ya no está funcionando lamentablemente parece que está cerrado o no sé quizás este año lo han cerrado o nunca estuvo abierto solamente fue para película no tengo idea porque nunca vine antes así que esto todo lo puedo ver no pude entrar a ver si era verdad o no realmente por afuera se ve que está cerrado y aparte están bloqueando están bloqueando todas las cosas con él con los restaurantes afuera así que no puede no pude hacer la comparación precisa pero que si ya se dieron cuenta que es eso no 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 Ok, no sé si todo el mundo recordará pero fue una escena muy rápida, muy rápida en la película, estamos en el barrio de Chelsea, el hermoso barrio de Chelsea, carísimo barrio de Chelsea y para que vine para acá pues para ver este restaurante diner que sigue abierto todavía felizmente como lo pueden ver, bueno cerró por la pandemia para abrir en septiembre del otro año y si lo recuerdan pues aquí Santa Claus le da folleto a Kevin que sale corriendo de acá pues sigue corriendo, yo lo que quiero seguir diciendo es que pues cada vez más confirmo que Kevin no pudo correr a todos estos lugares, el clima tenía que tomar un taxi helicóptero, Uber o lo que haya habido en ese momento porque ustedes van a abrir el mapa pues es poco probable que sea caminando y es una película ¿no? pero me gusta, me gusta que sean los datos que sean precisos pero pues en las películas como ustedes saben todo lo tiene que ser conveniente para que la película sea mejor y sea más bonita, eso lo que quería decir nada más atrás mío, atrás mío ya ven clásico ¿eh? yo a veces no me di cuenta que estoy viviendo una ciudad de película porque acá pues pensamos a veces que todo está grabado en estudios pero la verdad es que Nueva York es un estudio gigante parece, parece que estoy viviendo una película bueno estoy yendo a la última locación de la película donde la mamá, la irresponsable mamá pues se da cuenta y tiene que salir a buscar a Kevin y de hecho sale por toda la ciudad que es casi imposible encontrar un niño pues con esa rapidez pero lo encuentra aquí en Rockefeller vamos a ver si podemos entrar porque pues ahora con la restricción está complicado pero aquí es donde se acaba la película pero no este vídeo. Dele me gusta ya, dele me gusta ya. Vamos a intentar hacer la recreación pues solamente es una oportunidad de tomarte una foto por pues el tema de la circulación, no se puede llegar a un árbol a un árbol, está súper raro pero más o menos voy a intentar aquí es donde se para, se para y comienza a ver el árbol entre la navidad y por atrás pues si la mamá aparece por acá gritando Kevin y el niño voltea y se ven y se abrazan y es parte casi la final de la película ahorita no se puede, no se puede entrar al medio que está la foto, esta foto está ahí pues no se puede entrar porque está cerrada por la pandemia, porque la gente no se quede sentada y lo que sé pero lo ganamos lo que decía es que en Estados Unidos para ver un niño en la calle sin adulto es muy difícil porque la policía lo encuentra o alguien lo reporta pues lo levantan y lo llevan a una casa, a un orfanato o no se pero en esta película pues Kevin se da la maña de caminar por toda la ciudad sin que nadie se dé cuenta con una tarjeta de crédito que es suya es bastante ficticia en ese aspecto pero pues a uno le gusta ¿no? uno tiene los mejores recuerdos de niñas, hay que tener cuidado porque todo está mojado, congelado y es de las películas pues uno que uno se acuerda más de niño, aunque las locaciones pues no sean las precisas muchas han sido creadas y yo creo que es un lujo estar aquí ¿eh? yo nunca había visto una guía con las locaciones en español, mi pobre angelito así que quise hacerla, creo que la estoy logrando, todavía nos falta mucho más pero vamos poco a poco la verdad ha cambiado muchísimo ¿eh? ha cambiado muchísimo lo que era, lo pueden ver ahí, pues ya no es lo que era antes, ya había poquitas pantallas ahora está lleno de pantallas, lleno de gente, imagínense la película fue grabada hace como más de 30 años, así que 30 años a ver continuamos con las escenas de la película, de hecho acá comienza casi la película ¿no? porque las primeras tomas son todas complicaditos de cosas que hace Kevin a la hora de llegar pues al Hotel Plaza cuando se da cuenta que puede reservarlo porque tiene esta grabación que hizo con esta grabadora muy antigua y al final pues entra corriendo por esta parte de aquí, lamentablemente el día de hoy han puesto andamios al frente porque están reparando o manteniendo el tema de la estructura de la fachada, pero es clásico, clásico porque está justo al frente de Central Park miren Central Park es aquí donde muchas escenas pasan de la película que ahorita vamos a verla, ahí está el Hotel Plaza es gigante, es gigante el Hotel Plaza, ahorita les voy a mostrar la foto para que vean cómo entra de hecho pregunté si podría entrar pues a ver esas instalaciones, me dijeron que no está abierto, no hay acceso para el público en general y supongo que tienen que hacerlo ¿no? porque si no todos se meterían a ver el tema de la película porque dicen que por adentro es hermoso a ver y otra escena que yo sé que ustedes recuerdan es esta de aquí de hecho, de hecho para que ustedes sepan pues dicen que Trump, dicen que Trump en ese tiempo era dueño del Plaza Hotel que ahora es parte hotel, parte residencia donde vive gente, de hecho han cerrado parte del hotel lo que era antes y que Trump lo invitaron pues por ser dueño de una parte del hotel o del hotel en general me parece por eso salió en esa escena, salía muy joven, muy flaco como ven ahora, muy diferente a lo que es ahora pues ¿no? me hubiera encantado entrar pero partes de las escenas no se pueden grabar porque como les dije han partido el hotel en residencia y en hotel ahora, por eso vamos a ir ahorita al Central Park para mostrarles las locaciones que todavía sigo buscando algunas pero creo que hemos encontrado todas ok, ven al fondo, al fondo atrás medio el puente, el huequito ese que parece un círculo cortado pues se llama, este lugar se llama The Pond y acá se se acuerdan pues está casi a la última escena de la película cuando la chica que tiene todos los pájaros pues está alimentando los pájaros como siempre y viene Kevin en plena Navidad para despedirse de ella en un acto pues lindo ¿no? porque así casi acaba la película ahí y es famosísima pues ¿no? es súper icónico y estamos sí pues siempre al frente del Plaza Hotel así que él fácilmente ha podido correr hacia allá y abrazarla como sale en la película pues ¿no? a ver miren, ¿vieron esa escena? ahí es cuando finalmente se encuentra con la señora de las palomas y está casi igualito con la nieve y todo ¿eh? creo que ese es el lugar o quizás es atrás de ese lugar la verdad que yo no lo sé, pero parece este lugar de acá, ¿ustedes qué piensan? se nota igualito ¿no? porque ahí está parada, aunque no sé, estoy ayudando ya debe ser por el área o el otro lado yo creo que es acá, estoy casi seguro ok, como me he saltado, me he saltado escenas pero quería mostrarles un poco pues porque si la señora estaba ya esperando en la roca que están viendo ahí él ha tenido que correr por aquí porque corrió rápido y fue y se encontraron en esta parte de aquí nos están viendo y luego pues se abrazan y ahí creo que termina la película, no me acuerdo bien pero miren a ver ustedes qué dicen, parece igual esta parte, pero porque atrás está el Hotel Plaza y él se supone que debería correr por aquí para encontrar a la señora ahora les voy a mostrar la foto y aquí está supuestamente donde se encuentra con ella ella debería estar parada ya, pero se encuentran, para mí se encuentran aquí y él debería venir corriendo por acá a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿cuadra o no cuadra? ¿cuadra o no cuadra? no lo sé la verdad pero yo no sé qué estoy haciendo acá buscando locaciones de mi pobre angelito la gente me está viendo hablando de la cámara y mostrando fotos de la cámara como si estuviera hablando con alguien, pero estoy hablando con ustedes poca vergüenza y más acción gente, poca vergüenza y más acción se acuerdan? ¿se acuerdan de esa escena? ahí cuando comienza la persecución y acá pues se encuentra con la señora de las palomas cuando le ayuda aquí pues está Kevin con Mark y el otro se llama Harvey ok, a ver, si recuerdan esta escena fue antes que comience todo el correteo y toda la persecución a Kevin y es esta de acá, aquí cuando están Mark y Harvey hablando sobre robar la juguetería que al final casi lo logran, o lo lograron pero Kevin se interpuso lo que sí es para bajar a donde está Harvey, que está al costado del riel de la pista tienes que pagar 5 dólares y pues desde aquí arriba se ve mejor así que si quieren pagarlo para tener la experiencia completa de estar al costado y ver esas tres palomas que están paradas al costado de Harvey es súper loco porque las palomas tuvieron que entrenarlas por meses para que puedan hacer eso es súper, ¿no? en esta escena de aquí todos los malhechores pues llegan a la ciudad y comienzan a planear el robo a la juguetería y todo pasa por esta zona estoy en la séptima con las 57 estamos a dos cuadras de central park nada más muy cerca de plaza como a 45 cuadras y es lindo de aquí sale harvey o mar sale para planear desde esta estación de aquí como ya veron pues cambiaron los rieles ahora son plateados y las letras también cambiaron porque ahora son amarillas que no son naranjas como no eran antes pero o acá atrás tenemos el barrio se acuerdan esa escena cuando se encuentra o se queda sin hotel kevin y se tiene que ir a buscar o se encuentra la hora de las palomas y ella la trae por otra aquí a un concierto y él sale así por las luces para ver el concierto súper bien esto es como un teatro pero bonito es lo que se ve en este sitio está justo al costado de la estación donde sale harvey y marf comienzan a planear su ataque a la juguetería y la juguetería no existe no existe en la ciudad de nueva york está eso en chicago lamentablemente esa es una de las imprecisiones pues chicos porque la juguetería duncan esa que sale donde pues esto comienzan a robar planean robar de hecho como robaron pero kevin hace toda esta maraña de cosas y los lleva a la casa y en la casa pues le da su merecido en vez de llamar a la policía que es súper raro también la imprecisión pero es una película al final no no existe la juguetería la busque y todo el mundo dice que está en chicago y no creo que vaya a chicago muchachos así que pues en este episodio en este vídeo no lo van a encontrar lamentablemente aunque tuve la intención no 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 yo estoy seguro que todo el mundo se acuerda de esta escena ahora comienza a escapar pues me mete al parque y comienza a correrse los malhechores kevin digamos la escena comienza a la derecha por la escalera pero él entra por esta parte de acá a esta terraza hermosa que se llama la terraza bethesda que es súper conocida y pues si sale en la película y es una de las más lindas tomas en todos lados y ese para acá pues mirando para dónde puede correr para escapar de los malhechores ahorita está cubierta de nieve en la película no tenía tanta nieve pero igual es súper linda cómo se imaginarán como se imaginarán pues la gente me preguntaba sobre la casa donde fue filmada pues esa escena donde kevin solo trata de darle de su merecido un ejemplo a los malhechores y está en esta calle se supone que está en esta calle estamos justo en la calle 95 en la dirección 51 que se supone que acá es donde pasa todo ocurre todo pero bueno lo que tiene que saber pues es que estas casas brownstone que se llaman muy típicas aquí en nueva york no está aquí fue hecho en un estudio de hecho la dirección es están viendo aquí es la última casa antes de comenzar ese edificio y no no es la casa ya corroboré intentado buscar todas las casas similares porque la puerta de tiempo con un arco y no hay chicos así que luego leyendo leyendo más blogs y leyendo más pues información se supone que hicieron la réplica en unas casas en un estudio de los ángeles y universal así que no va a encontrarla si vienen para acá me dio pena pues porque uno está emocionado por encontrar la casa yo creo que lo han podido hacer acá pero no creo que lo hayan podido destruir como la destruyeron esa casa aunque si vienen para acá pues las casas son súper bonitas y este barrio que estamos pues si se ubican en el central park que estamos a la izquierda central park es súper caro así que vienen por acá mirar casas pues es interesante aunque todas son muy parecidas todos son iguales para mí pero es bonito el color esta emisión no fue cumplida pero a menos ya entendieron un poco lo que pasó ahora me quedé con las ganas 2 a ver de todas las imprecisiones le estaba diciendo que hay en la película creo que esta es la más es la más descabellada porque le considero una casa al pobre kevin en la 95 cuando todo ocurre casi que han visto pues en el hotel plaza y en la quinta avenida y en el centro de manhattan todo ocurre por las 60 57 entre esas tres digamos ese rango de calles no son las 20 cuadras a la redonda pero acá lo mandaron 40 cuadras para arriba así que esto ni usa en bols lo hubiera hecho corriendo hasta acá y volver para esos lugares pero bueno quería agregar esto para que se den cuenta un poco que si lo quieren hacer van a tener que tomar mucho metro para poder llegar a tantos lugares pues de las locaciones de las películas pero es entretenido es bonito una vez que los encuentras pues comienzas a recordar esos tiempos aquellos domingos del cine millonario ahí en perú pero me ha gustado muchísimo y ¿Qué ven ahí? A ver si me ven ahí Chicos, se acabó el video, eh ¿Les ha gustado? Pues intenté encontrar todas Y casi tuve éxito en casi todas Pero algunas fueron grabadas en estudio, como ustedes saben Y algunas se grabaron en otra ciudad Así que no pude ir a esas ubicaciones Pero espero que les haya gustado Todas las ubicaciones están en un mapa que les estoy dejando en la descripción Comenten, suscríbanse, denle me gusta Si ya saben lo que tienen que hacer Mi primera vez que hago locaciones de películas Pero creo que me fue bien Me divertí bastante, la verdad Y salió un video bonito Así que nos vemos en el siguiente video Creo que no va a ser navideño Vamos a ver si sigo haciendo navidad, ¿no? Hay muchas cosas por hacer aquí No sé qué hacer